Yo vea que en realidad lo necesitan. Mientras no, a lo mejor puedo ganar más por honesta y no por seguirlos jalando uno a otro. Día a día hay algo que llega diferente y nuevo para mí. ¿Ser un porcentaje mayor el hecho de que una persona pueda solucionar sus problemas por sí sola? Bueno, yo creo que el ser humano por naturaleza jamás va a estar apto para solucionar sus cosas por sí solo. Siempre necesita a alguien, ¿no? A lo mejor que alguien te escuche y esa es parte de solución. Entonces siempre como que es necesario que tengas la mano de alguien para salir de las cosas malas o buenas. Siempre hay alguien que esté para ayudarte, ¿no? En la mayoría de las ocasiones no nosotros somos lo que provocamos finalmente que nos vaya bien o nos vaya mal en la vida. No, no creo, no creo. Porque conozco a mucha gente buena y le va de la fregada. Y conozco a mucha gente mala y viven como reyes, ¿no? Conozco a mucha gente que se parte el queso día tras día en hacer cosas y viven al día. Y conozco a mucha gente que en realidad con tan suele estirar la mano viven como unos reyes, ¿no? ¿Pero no será que es diferente la bondad a la inteligencia que finalmente es la capacidad de resolver? No, yo creo que es más, puede ser bondadoso o puede ser, este, bueno, alguien, puede ser inteligente y la inteligencia no te mata el hambre de plano, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay algo que se llama suerte, ¿no? Y la suerte está acompañada del bueno o del mal. Yo siempre lo he dicho. Puede haber profesionistas y ya andan de choferes. Puede haber gente que no tienen cultura ni educación ni nada y son a los que mejor les va. Entonces no podemos revolver la buena suerte con la inteligencia. Eso es lo que yo lo pienso. Gracias. Gracias. Gracias.